qué onda banda aquí hoy les vamos a presentar los custom que se terminaron ya había tardado un poquillo en subir los vídeos de los custom que les había mencionado y para no ser vídeo largo vamos a empezar aquí con esta van la pintamos en color azul con sus estampos de pepsi y se ve muy chida le pintamos el interior los sillones sus luces no tiene bastante detalle para hacerle solamente es pintura y y los luces es algo sencillo ahí quedó las llantas se re usaron son las mismas las black wall que me gusta mucho ese tipo de llanta estaba esta van es una van ya vintage una que encontramos por ahí en una pulguilla estaba muy dañada y decidí este restaurarla para darle una segunda vida y aquí está hecha en hong kong no enfoca muy bien pero se alcanza a ver esta se echa en hong kong es metal metal está padrísimo y bien ahí quedó me gustó el resultado y ahí está ahora vamos a pasar con este ferrari este es un ferrari de matchbox este ferrari también está muy muy malas condiciones era color azul lo decidí pintar en color negro con sus llantas de goma en color dorado se detallaron sus luces el interior el interior ahí se aprecia un poco vean vean esta llanta de goma este es un ferrari 456 gt de matchbox vean y sus llantitas de goma sus detalles en sus luces entonces traseras plaquita y un poco de trill en el interior ahí está ahí quedó esta perrón se unen las líneas de ferrari de custom y vamos a pasar con el último que es este 612 scalgetti en color rojo este también está todo detallado ahí sus faros frontales sus logos de ferrari la parte de atrás sus dulces su placa el tapón de la gasolina los interiores están todos los pintamos en color rojo rojo y negro y un poco de cromo a darle un efecto más más perrón y le pusimos estas llantas de goma no me convencen mucho pero son las únicas que tengo por ahora vean ahí son llantas de goma pero tal vez se las cambiamos en el futuro ya que encontremos unas más chidas vean ahí el detalle de la parte trasera con esa plaquita ahí muy perrona el interior se aprecia un poco y así quedó este ferrari 612 scalgetti era color guinda pero lo quise hacer color rojo ya saben que el rojo es el característico del ferrari y ahí quedó en los 3 en los 2 en los 3 Gracias.